Hasta el momento, todos los recursos administrativos previstos por ley, el señor Germán Cacchi, conjuntamente con su abogado Eduardo León, las han ido perdiendo sistemáticamente. No queda más otra que cumplir la ley. Así es que no tiene sentido que ellos estén haciendo convocatorias, organizándose para resistir esta normativa que está legal y legítimamente emitida. Si bien hay dos recursos en Sucre, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, estos recursos ni siquiera hasta el día de hoy han sido admitidos. No hay una disposición de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional que por lo menos ponga en suspenso o una pausa estas leyes. En ese sentido, lo que resta a esta organización es decirles que por favor cumplan con la ley y no confundan a la población. Hasta el día de hoy ya se han hecho algunas diligencias, pero si ellos continúan instigando a la población a resistirse a pagar estos tributos, nosotros vamos a abrir otros procesos más. Porque públicamente está instigando a la gente a incumplir con estas disposiciones. Nos hemos sentado varias veces. ¿Y qué les hemos dicho? Por favor, hermanos de FUTECRA, paguen. ¿Qué nos han dicho ellos? Está bien, vamos a pagar. Ya, pero tenemos una impugnación en la alcaldía y estamos seguros de que vamos a ganar nosotros. Esita más esperaremos. Así nos lo han dicho, textualmente. Ha salido la resolución y han perdido. Pero pese a eso, no quieren pagar. Eso es lo que nos extraña a nosotros. No sé hasta dónde quieren llegar ellos. Siempre con el discurso de que vamos a morir de apienzos, textualmente lo que nos han dicho frente a la Defensoría del Pueblo, pero nosotros estamos conscientes. Y hemos sido cautos. También hemos sido mesurados. No hemos querido adelantarnos en ningún criterio porque realmente respetamos la institucionalidad y respetamos a las autoridades. En ese sentido les hemos dicho, está bien, vamos a esperar cómo salen los resultados. Los resultados de la AIT y de la misma instancia administrativa municipal han salido desfavorables para ellos. Por lo tanto, reitero una vez más, las han perdido todas. Todas las han perdido. Gracias.